¿Cómo está pasando mi gente linda? Y Virgil Sama, donde está gente linda de Entre Ríos Familia Vázquez, Familia Muñoz Ahora sí, suena así Palmas arriba, las palmas arriba Desde CGS de Corproducciones Andréita Muñoz y las cariñositas de Osumbre ¡Eeeh! ¡Vivo! ¡Viva Dios el primer aniversario de la Internacional! André y las cariñositas de Osumbre Y los oignadores de Charango ¡Venganza la mano arriba! Y Virgil Sama, Entre Ríos ¡Bulo, bulo! ¡Se arriba! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Buenos seres más! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ay, ay, ay! ¡Vizcanito un chisco esta camisa! ¡Vizcanito un chisco esta camisa! ¡Amorcito! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Buenos seres más! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Buenas verdad! ¡Vizcanito un chisco esta camisa! ¡Vizcanito un chisco esta camisa! ¡Amorcito! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Vamos bailando! ¡No más alegría! ¡¿Dónde está el club de paz? ¡Los solteritos y solteritas! ¡Venía en Santa Cruz! ¡Bam, arriba, bam! ¡Arriba! ¡Dónde están los amigos de Puerto Villayuel! ¡Los amigos de Villas-Tunari! ¡Maritos arriba! ¡Ay, mamá, chipulay, nácu-chincana! ¡Ay, mamá, chipulay, nácu-chincana! ¡Vamos bailando! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Amorcito! ¡Ay, mamá, chipulay, nácu-chincana! ¡Ay, mamá, chipulay, chipulay, nácu-chipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Amorcito! ¡Un abrazo a la Federación! ¡Mamoré, pulo-pulo! ¡Los amigos! ¡Patitos arriba, patitos arriba! ¡Dónde están las copitas arriba, a ver! ¡Dónde están las solteritas! ¡Dónde están los solteritos! ¡Dónde están los solteritos! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Dónde están los solteritos! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Ajú, cipulay, nácu-chincana! ¡Dónde están los solteritos! ¡Dónde están los solteritos! ¡Dónde están los solteritos! Buenas cintura y venidos al primer aniversario de la Internacional Вторita Poznoz y las cariñositas de sufre, Pálito Zarría. Se voy a barbecho. Se voy a barbecho. ¿Dónde está la familia Peñaranda? La familia Paras La familia Rodríguez Maritos arriba Todos los amigos de Sacaba Todos los amigos de Cochabamba Los amigos de Sucre Toruro ¿Cómo dice? Eso Una cuentecita Vaya que vayas ¿Dónde está el Club de Paz? Los solteritos Los solteritos Jorita más Jorita más Mueve la cadera Mueve la follera Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve los Alimenta del pescado Y al festival de Chalango Mueve la cintura Jorita más Mueve la cintura Y no parler mah Mueve la Männer Mueve la fe Mueve la cintura ¡Suscríbete y activa la campanita!